Lucha Libre CLC 11 desde la Arena La Esperanza, me encuentro con Magisterio. Magisterio, después del resultado esta noche, quedan los retos, una rivalidad que se ha ido construyendo. ¿Cuáles son tus palabras? ¿Qué pasa por tu mente? Simplemente, antes que nada, gracias a toda esta gente por asistir a Arena La Esperanza. Ahora sí, no importa, buenos, malos, todos estamos unidos por una buena causa. Pero, ¿sabes? No quedé conforme, no quedé conforme con ese sabor de boca. Brian Villa, dices que ya estoy muerto. Próxima semana se va a presentar tu peor pesadilla y vengo a revivirte, cabrón. Los tiempos de antes, donde estábamos unidos, hoy voy a buscar la manera de trapear contigo. Próxima semana, simplemente van a conocer un nuevo Magisterio y van a saber de qué estoy hecho. Ya escuchamos las palabras de Magisterio, ahora sí que Magisterio, ¿será acaso que la próxima semana vengan sorpresas? Independientemente de esa lucha, mano a mano, ¿se viene algo más? Claro que sí, como se los hemos dicho, Arena La Esperanza siempre dan sorpresas. Y cuando están presentes los compadres, ¿qué se puede esperar? Ahora sí que, pues muchas gracias Magisterio, estamos pendientes de tu trayectoria, de ese mano a mano que se va a dar aquí en la Arena La Esperanza, juntos de las cámaras de Lucha Libre, se le consegue. Al contrario, muchísimas gracias por este espacio y recuerden, la lucha se vive mejor en vivo. ¡Gracias! ¡Gracias!